Fue una mema completamente distinta para la monarquía y por eso, sus hijos le rinden tributo. La princesa Diana ha sido profundamente amada e idolatrada por personas de todo el mundo durante décadas, tanto cuando estaba viva como ahora, luego de más de 20 años de su muerte. ¿Qué era lo que Diana tenía que logró cautivar a la gente? Su mirada tímida, su sentido impecable del gusto o la valentía para ser ella misma en un ambiente difícil, son cosas propias de su persona, que fueron muy valoradas en el Reino Unido y el mundo. Pero lejos de su persona pública y sus luchas constantes, hay algo que siempre dejó en claro, sus hijos eran lo que más adoraba en la vida. Es verdad que para todas las mamás sus hijos son lo más importante, pero en este caso, no podemos olvidar que Diana asumió la maternidad dentro de un sistema complejo, en donde el sentido de familia va ligado a un trabajo con el país. Si han visto seres como The Crown, podrán entender que la monarquía mantiene tradiciones muy difíciles de romper y que muchas veces, puede parecer fría a los ojos del mundo. Cuando la reina Isabel fue coronada, su vida personal pasó a segundo plano, ya que debía ser la reina de las naciones dependientes de Uey. Carlos, su hijo, nunca fue tratado al igual que cualquier otro niño, ya que algún día, sería rey. Con eso, vienen ciertos protocolos estrictos que también aplicarían a William, como futuro heredero de la corona. Es ahí donde Diana hizo las cosas distintas. 1. A Diana no le agradaba la manera de mostrarse fría, mucho menos con sus hijos. 2. Esto lo dejó claro desde un primer momento, siendo un dolor de cabeza para los asesores de la corona. 3. Ciertos asesores de la familia real, así como el parlamento, tienen ciertas pautas de conducta para los herederos, ya que estarán a la cabeza de una nación y se deben proteger como si se tratara de un asunto político. 4. Pero a Diana, le molestaba seguir esos patrones, ya que quería ser una madre presente con sus hijos, a nivel físico y emocional. 5. Pero además, su visión del mundo, la hacía pensar que sus hijos debían ver más allá de lo que era la vida dentro del palacio. 6. Así que Diana se las arreglaba para sacar a sus hijos de vacaciones o paseos no recomendados, aunque siempre junto a personas de seguridad. 7. Es por esto que la relación con William y Harry fue tan estrecha. Ella los protegía, pero también les enseñaba que el mundo era más que solo la realeza. 8. Dentro de la corona, su actitud rebelde, además de sus problemas matrimoniales con Carlos, comenzaron a verse como un problema. 9. Pero en lo que hacía referencia a sus hijos, fue intransigente. Ella quería educarlos de la manera en que ella creía correcto. 10. Les enseñó a montar a caballo, andar en bicicleta, estudiaba con ellos y jugaba mucho. No quería que fueran criados en su mayoría por niñeras, como suele ocurrir con los padres ocupados. 11. Tampoco quería que sus hijos fueran fríos y serios. Ella quería que mostraran sus emociones sin culpa y sin miedos. 12. Es por eso que los llevaba a hacer actividades como cualquier otro niño. Antes de ella, probablemente ningún heredero al trono arriesgó su vida en parques temáticos. 13. Esto, junto a sus otras actividades reales, hicieron que la gente se sintiera mucho más cercana a su figura, que con cualquier otro miembro de la realeza. 14. Se reía con las locuras de Harry William y les permitía a sus hijos ser completamente espontáneos. 15. Saludaba a la gente en las calles sin utilizar guantes y siempre era muy amable. Es por eso que se ganó el título de la princesa de la gente. Ella estaba orgullosa de eso. 16. Ella era muy informal y de verdad disfrutaba mucho riéndose y divirtiéndose. Pero también entendía que existía una vida real lejos de las paredes del palacio, dijo William en el documental que se transmitió el año pasado en Reino Unido. 17. Ella era nuestra mamá. Aún es nuestra mamá. Y por supuesto, como hijo diré, que era la mejor mamá del mundo. Ella nos llenaba de amor, eso es seguro, agregó Harry en el mismo documental. 18. Diana le inculcó a sus hijos la importancia de la filantropía, pero no solo otorgando dinero, sino que involucrándose con la gente que lo necesita. 19. Es por esto que con las bodas reales de William y Harry, fue tan importante para ambos hacer sentir que su madre estaba presente, que jamás la olvidan. 20. Tomando en cuenta que ambos son muy cercanos a la gente y encontraron el amor en personas que no tienen nada que ver con la corona, es seguro decir que Diana influyó mucho en ellos. 20. Porque ella quería que fueran líderes de su país en algún momento, pero que jamás olvidarán que también tienen emociones y son personas libres. 20. En este caso, no podemos olvidar que Diana asumió la maternidad dentro de un sistema complejo, en donde el sentido de familia va ligado a un trabajo con el país. Si han visto seres como The Crown, podrán entender que la monarquía mantiene tradiciones muy difíciles de romper y que muchas veces, puede parecer fría a los ojos del mundo. 20. Cuando la reina Isabel fue coronada, su vida personal pasó a segundo plano, ya que debía ser la reina de las naciones dependientes de Uey. Carlos, su hijo, nunca fue tratada al igual que cualquier otro niño, ya que algún día, sería rey. Con eso, vienen ciertos protocolos estrictos que también aplicarían a William, como futuro heredero de la corona. Es ahí donde Diana hizo las cosas distintas. 1. A Diana no le agradaba la manera de mostrarse fría, mucho menos con sus hijos. 2. Esto lo dejó claro desde un primer momento, siendo... Fue una mema completamente distinta para la monarquía y por eso, sus hijos le rinden tributo. La princesa Diana ha sido profundamente amada e idolatrada por personas de todo el mundo durante décadas, tanto cuando estaba viva como ahora, luego de más de 20 años de su muerte. ¿Qué era lo que Diana tenía que logró cautivar a la gente? Su mirada tímida, su sentido impecable del gusto o la valentía para ser ella misma en un ambiente difícil, son cosas propias de su persona, que fueron muy valoradas en el Reino Unido y el mundo. Pero lejos de su persona pública y sus luchas constantes, hay algo que siempre dejó en claro, sus hijos eran lo que más adoraba en la vida. Es verdad que para todas las mamás sus hijos son lo más importante, pero Inés era mucho más cercana a su figura, que con cualquier otro miembro de la realeza. 14. Se reía con las locuras de Harry William y les permitía a sus hijos ser completamente espontáneos. 15. Saludaba a la gente en las calles sin utilizar guantes y siempre era muy amable. Es por eso que se ganó el título de la princesa de la gente. Ella estaba orgullosa de eso. 16. Ella era muy informal y de verdad disfrutaba mucho riéndose y divirtiéndose, pero también entendía que existía una vida real lejos de las paredes del palacio, dijo William en el documental que se transmitió el año pasado en Reino Unido. 17. Ella era nuestra mamá. Aún es nuestra mamá. Y por supuesto, como hijo diré, que era la mejor mamá del mundo. Ella nos llenaba de amor, eso es seguro, agregó Harry en el mismo documental. 18. Diana le inculcó a sus hijos la importó un dolor de cabeza para los asesores de la corona. 3. Ciertos asesores de la familia real, así como el parlamento, tienen ciertas pautas de conducta para los herederos, ya que estarán a la cabeza de una nación y se deben proteger como si se tratara de un asunto político. 4. Pero a Diana, le molestaba seguir esos patrones, ya que quería ser una madre presente con sus hijos, a nivel físico y emocional. 5. Pero además, su visión del mundo, la hacía pensar que sus hijos debían ver más allá de lo que era la vida dentro del palacio. 6. Así que Diana se las arreglaba para sacar a sus hijos de vacaciones o paseos no recomendados, aunque siempre junto a personas de seguridad. 7. Es por esto que la relación con William y Harry fue tan estrecha. Ella los protegía, pero también les enseñaba que el mundo era más que solo la realeza. 8. Dentro de la corona, su actitud rebelde, además de sus problemas matrimoniales con Carlos, comenzaron a verse como un problema. 9. Pero en lo que hacía referencia a sus hijos, fue intransigente. Ella quería educarlos de la manera en que ella creía correcto. 10. Les enseñó a montar a caballo, andar en bicicleta, estudiaba con ellos y jugaba mucho. No quería que fueran criados en su mayoría por niñeras, como suele ocurrir con los padres ocupados. 11. Tampoco quería que sus hijos fueran fríos y serios, ella quería que mostraran sus emociones sin culpa y sin miedos. 12. Es por eso que los llevaba a hacer actividades como cualquier otro niño. Antes de ella, probablemente ningún heredero al trono arriesgó su vida en parques temáticos. 13. Esto, junto a sus otras actividades reales, hicieron que la gente se sintiera